Bienvenidos a la showroom de Crayland Motors Ltd., concesionario de Ford en Santa Cruz de la Sierra. Le vamos a mostrar todas las ofertas que tenemos por estos días. Bienvenidos, le presentamos la Ford EcoSport en sus diferentes versiones, las cuales Crayland importa y distribuye para Santa Cruz Bolivia. Le mostramos esta en especial con un lindo color de un espacio interior muy cómodo, amplio, con sistema de seguridad avanzado como la bolsa de aire y el ABS, estándar en todas las versiones. El espacio para tres adultos sin ningún problema para que entren en la parte posterior. Asientos ribatibles en dos etapas que le permiten ampliar el espacio de maletero, el cual puede ser optimizado según la necesidad de cada cliente. Una altura ideal para lo que son los caminos de nuestro país, debido a sus 20 centímetros en el espacio mínimo de altura. El vehículo también está equipado con el sistema SYNC de sincronización Ford, que evitan que usted distraiga la mirada de la carretera, es decir, la sincronización con su teléfono y el mensaje de texto. Presentarles la camioneta Ranger XLT, un vehículo de excelentes prestaciones para nuestros caminos, especialmente indicada para trabajo, para viajes, para diferentes opciones que usted pueda tener. De 2.500 centímetros cúbicos y una potencia de 163 caballos de fuerza. Es el más amplio, alto y ancho de su categoría, con una capacidad de carga de hasta 1.2 toneladas en su caja trasera. Puede jalar un remolque de hasta 3.300 kilos. El mismo equipado con 6 airbags, con un sistema de sincronización y con todo lo que es el Bluetooth y las comodidades que le ofrece la Ford Ranger 2015. Ford Explorer, un icono de la marca Ford. Este vehículo con prestaciones espectaculares en cuanto a lujo, calidad, economía, con libertad en cuanto a su desplazamiento, con un motor de 3.500 centímetros cúbicos, el cual le da potencia. El interior está equipado con todo lo que es comodidad de asientos de cuero, 3 filas, aire acondicionado de 3 zonas de climatización, una transmisión automática de 6 velocidades, Shiftronic, que le da precisión en los cambios y en su desplazamiento. Tres filas de asientos rebatibles que le darán un impresionante espacio interior. Ahora presentarles el Ford Fiesta, un vehículo muy útil, muy práctico para lo que es ciudad, con un diseño exterior elegante y a la vez deportivo, basado en el rally mundial, es decir, con una prestación de economía, lujo y confort que lo vivirá diariamente. Con un amplio espacio interior, equipado con sistemas de conectividad SYNC para manejo directamente de Bluetooth, celular y demás dispositivos móviles. Una caja automática y secuencial y un tamaño compacto, pero ágil para lo que es el diario desplazamiento en ciudad. Todos los vehículos con toda la garantía y el respaldo de Crayland Motors Limitada, con sus 3 años o 100.000 kilómetros. Esto y mucho más en cuanto a ventajas tenemos para ofrecerle en la línea Ford en Crayland Motors Limitada. Visítenos, estamos ubicados en la avenida Busch 821, entre segundo y tercer anillo. El número de teléfono es el 351 3939. Tenemos facilidades de crédito, como ser crédito directo y crédito mediante entidad financiera. Un servicio técnico de primer nivel, ubicado en la avenida Alemana, segundo anillo. ¡Los esperamos!